Pásame la juca y pásame también la pollita Gente, quiero ir a una pollería de Murcia Hay pollería y coñería aquí en Murcia Metieron hace poco, creo que pollas solo Creo que solo han metido y han traído pollas aquí a Murcia Nos han visto con cara de comer pollas o de que queremos comer pollas Los murcianos, a los murcianos y han traído una pollería Quiero ir a la pollería, tío, quiero comerme una buena polla, la verdad Pero una polla de esas que me chorré y todo, ¿sabes lo que quiero decir? Que el chocolate y el chocolate blanco me chorré Me reviente la boca, ¿sabes? Tipo, algo así Me meto y esto es un poco gay Estamos hablando de pollas de gofres Eh, Qubi, ¿tienes algún problema con pollas de gofres? Pregunto Pásame la boca Q, me gusta como suena este arma, what the fuck, bro Vale 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 ¿El SEDAX ya no está en nuestras manos? ¿El SEDAX está en nuestras manos? Ha encontrado una bomba Vamooos Díselo Manolo Díselo Fermín Con el Jacker Raka Todos muertos Bueno gente Bonito Nice tío Buena ronda Cuatro keys tú, un poco más si nos hacemos un buen ex, ¿no? Bonito, gente, me gusta lo que me encanta vamos a una pollería, lecho tengo ganas de una pollería, en verdad, tengo ganas de comerme una polla, pero una polla de gofre ¿sabes lo que te digo? Bueno, una polla, ¿no? Una polla con su chocolate tal, que sea una explosión de sabor, tipo, voy a ir a la pollería, con mi hermano o lo que sea, a mi hermano se le va a quedar una cara de que va a decir, este señor, ¿qué está haciendo? Bueno, me estoy comiendo una buena polla, ¿algún problema? Bueno bien, entonces, quiero ir a la pollería de Murcia y que me explote, le voy a decir ¿qué te he hecho? Le voy a decir de todo, quiero que la boca me explote a sabor quiero que me explote a sabor quiero que me, 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 sea una, una explosión que digas tú, ¡guau! Estoy viendo no sé una locura, ¿sabes? no me he puesto jackal, tío no me he puesto jackal gente, no puede ser, tío no puede ser, tío no puede ser, bro bueno, no pasa nada vamos ya vamos a ponerlo por el mismo sitio pásame la ah, sin drones, bueno, me encanta pásame la juka, que quiero comerme una pollita que me canosa voy a ir me, ¿puedo Wannis ¿puedo mis cojones, bro? tipo, literalmente como no hemos matado al Mozzi gente como bro, el pao no sabíamos ¿sabes cuál ha sido el problema? el problema ha sido que soy muy malo, ¿vale? entonces, como soy tan malo Pues, ese ha sido el problema Que no sé jugar Entonces, como no sé jugar Pues, juntas El problema ese con tal Y me toca, me toca, me toca la verdad Pero bueno, es lo que es ¡Hostia! ¡Mira cómo se ha quedado ese! Se había quedado en el muro, tú Se ha quedado diciendo ¡No, por favor! Estoy, amigo ¡No! Ah, gente, esta partida hay que ganarla, ¿eh? Esta partida hay que ganarla 100% Mapa de consulado, amigos Se me ha metido una ronda en ataque La verdad, nos gusta meter cosas Estamos hablando aquí de muchas cosas Pero nos gusta meter cosas Así que, no está mal Lo que vamos a hacer, chavales Es, vamos a ganar la siguiente ronda Nos vamos a ir con un 2-1 de defensa Y vamos a ganar las dos siguientes, ¿vale? Vamos a acabar con un 4-1 para nosotros Vamos a ganar esta partida Todo el mundo contento Yo, la semana que viene Me voy a por una buena pollería Bueno, por una buena polla en la pollería Y todos contentos, ¿vale, chavales? Así que, nada Teniendo en cuenta eso Lo que vamos a hacer ahora Es perder esta ronda Luego, ganar la siguiente Luego, nos vamos al bando de defensor Ganamos todas las del bando de defensor Y la semana que viene Adjudicado Ir a la pollería Bien Vamos allá Venga, va No pasa nada Vamos allá, chavales Me he puesto una finca Como he dicho antes ¿Por qué? No lo sé La verdad que me encanta Bro, ¿por qué estoy pusheando siempre el mismo sitio? Vamos a pushear principal ahora, tío Vamos allá Venga Vamos a abrir esto Bien Vamos a ver qué hay por aquí Qué se cuenta la gente Qué se cuentan los defensores ¿Vosotros qué sois más? Defensores atacantes, gente ¿Qué sois más de defender? No Defender no ¿Quién os cae mejor? ¿Los atacantes o los defensores? Tipo ¿Sabes? Es de esto Guau Me haría de fiesta con esta gente ¿Sabes? O me fumaría un pite No, pero Ese tipo de cosas ¿Sabes lo que te quiero decir? Chilling, tal No sé qué Bien, ¿sabes? ¿Vana? ¿Dónde está esta gente? Vale, esta gente está Ok ¿Vana? ¡Vamos! ¡Cómo sabía que estabas ahí, eh! Por un momento digo Vale, ¿dónde está mi colega? Si no está en TV Está a mi izquierda Efectivamente está a mi izquierda Vamos ahí Bonito ¿Lo ves? Ahora mismo lo que he dicho Se ha cumplido 2-1 No está mal Ahora nos vamos a ir a defensa Cuidado Cuidado que esto es gordo, eh Cuidado que lo que estoy diciendo es gordo Es importante lo que estoy diciendo Vale, ahora Nos vamos a ir a defensa Y vamos a ganar Starlonda también ¿Por qué? Porque somos muy buenos Somos muy buenos Hay que creérselo En esta vida Te tienes que creer algo Tienes que creer en ti Somos muy buenos ¿Vale? Entonces como somos muy buenos Como somos muy buenos Vamos a pillarnos Vamos a pillarnos un smoke Porque somos muy buenos Es que nadie ahora mismo nos para Vale No, es que No sé si decirle que sí o que no No sé si pedirle que sí No sé si pedirle salir a mi A mi Bueno, a una chica que me gusta Hoy se lo pides Porque tienes que creer en ti Eres grande Quiero que lo sepas Eres una persona Grande en este planeta Créetelo Cree en ti, carajo De verdad Bueno, vamos allá Venga, lo primero que vamos a hacer Va a ser romper eso Lo segundo vamos a romper esto Vamos a poner un escudo aquí Bien Si me deja Eso es Perfecto Nice Eh Eso ya que lo haga la La mira Bien Cree en ti, carajo Maldito Ibai Como lo quiero, eh Vale, perfecto Qué bien me cae, tío Eh Vamos a poner esto aquí Bien Ok Vale Nice Eh Vamos a ver qué hacemos Vamos a reforzar trampillas, gente Aunque esto no debería estar haciendo yo Yo debería estar ya en punto Pero lo tengo que hacer Por lo menos esta Esta es muy importante Reforzar esta es muy importante Vale, y también la de cocina Pero ya no me da tiempo, ¿vale? Así que nos vamos del tire Que estamos aquí perdiendo el tiempo Vale Hecho Vámonos por aquí ya Porque se os puede complicar Ojo porque pueden estar roceando Por atrás Ví que fue Voy hand Vale ¿Te has dicho? Pone estar poseando Por atrás Ojo con eso Vale Vale Vámonos por aquí Vámonos por aquí Ah, sí, señor No, vaya C4 de mierda Vaya C4 de mierda Me la hacía, gente Bueno Pues al final lo que he dicho A lo mejor no se cumple tanto, ¿no? Puede ser, ¿no? Al final, bueno La mía está viviendo En Narnia Y yo estoy jugando en esto, ¿no? La típica Yo me voy a poner ya en serio Luego juegas peor A mí me ha pasado, ¿eh? No, 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 no Voy a jugar ya en serio, ¿vale? Luego juegas peor Luego mueres el primero Bien, perfecto Vamos allá Nice Oficina del consul Sala de reuniones Pásame la juca A reunir, gente Pero bueno No pasa nada Me debería haber puesto Una cámara blindada, gente Pero oye Es lo que hay No pasa nada Vale Es lo que toca Vamos allá Venga Pablo, ayer mi novia me terminó Y me siento fatal Paso por tu directo Para distraerme un poco Mira Te voy a decir una cosa Tú eres la mejor persona Que he conocido yo en mi vida Y fíjate que Si no te he conocido Y digo que eres La mejor persona Que he visto en mi puta vida Es porque te estoy mentiendo Eso es lo primero No, es broma Vamos a ver una cosa Bueno, ok Nice Vale, pues nos vamos a Nada, amigo Que te mejores Y nada, tío Dale caña ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo Al final Hay muchos peces en el mal En el mal Y en el mar también Mal Hay muchas malas ¿Vale? ¿Lo ves? Y te voy a jugar en serio Y mueres el primero Es la típica Suele pasar, eh A mí también me ha basado Muchas veces A mí también me ha basado muchas veces Vale Vale Un timón está abajo Vale Vale Está enviado Hay que meter esta run A ver qué podemos hacer A ver qué podemos hacer Vamos allá Me voy a ir Me voy a pillar un kite Voy a reforzar Vamos a jugar así Y tal Así que Así que eso Con esas dos kills Que te hiciste Ganaste la ronda Vos solo Sí Hay bajas ¿Vale? Hay bajas Hay bajas donde Te toca aguantar A un pavo En una posición De que Ese pavo Si no lo matas Literalmente Te va a estar jugando Toda la ronda Y posiblemente Te mate O te acabe matando Él ¿No? Entonces claro Si tú lo matas antes Es aquel Es importante Es importante Es muy importante ¿Sabéis? Entonces Ese tipo de cosas Vamos a jugar en En coche Por eso yo muchas veces Gente Suelo decir eso He perdido la partida En el momento que me matan Y Me matan pavo En una posición tal Muchos de vosotros Me habréis escuchado Vale Hemos perdido Hemos perdido la ronda Porque es verdad Quiero decir Hay Hay zonas y zonas En el R6 ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale Tien flores Así que vamos a holdear esto ¿Vale? Vamos a holdear esto Gente Bueno Aquí la key del pavo El punto del floor Es que está funcionando Así que no voy a mirar Droneado Ahora se va para abajo ¿Vale? Lo hemos visto Lo hemos visto saltar Ahí va Vale No pueden abrir Parece ser Vamos a aguantar aquí Estamos ya Vale Vale Y voy a romper el El excesos Son tres para tres No olvidemos eso Vale Vale Vamos a aguantar Vamos a aguantar No Solo faltan 15 segundos Va a entrar el por detrás Tengo de foso Queda un enemigo Para No, es buena gente GG, chavales, un placer Pues nada, gente, GG, tío Qué buena, sí señor, buena partida 12 kills, al final No se ha cumplido lo que he dicho al principio de la partida Pero oye, ha sido una buena partida 4-2 no está mal, la verdad que está genial Y oye, ha sido una partidaza, sinceramente 12 kills, muy bien jugado, calmado Y así es como hay que jugar, chavales, para ganar Así que GG, let's go